¡Ahí está! ¡Get up! ¿Qué onda? ¿Dishokey? Todo tranqui, me quedo preparando la cubierta. Te dejo acá la funda. Están ahí. ¿Estás preparado para el cachembre? ¡Get up! ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¡Mi mami con la manteca! ¡Cardino! 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 ¿Estás morfando, loco? ¿Y ese Lucas? Este es para TN. Para Clarín. No, no, para... ¿Cómo es el otro? ¡Cardino! ¡Cardino! Para 678. ¡Cardino! 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 ¡Que triunfaron! ¡Por la familia! ¡Todo aportillado! ¡Todo por la familia! ¿No vas a comer? Ya está como el enfance. Firmale, filmale que después se acabe al recuerdo. Después tienes que bailar, eh. ¿Vas a bailar después? El secreto de la Piedra Filosofal. Se asentó el tiempo boludo. No firme mucho que...